¿Qué es lo que se organiza en la ciudad? No tienen que obligar a mucha gente que necesita trabajar que se quede sin poder trabajar, porque ya el sistema se para. Uno, dos. ¿Y los jujeños? ¿Y los catamarqueños? ¿Y los neuquinos? Ellos no pueden venir a la 9 de julio. Entonces, ¿por qué? ¿Lo van a hablar por televisión? ¿Y lo van a hablar por televisión un rato? ¿No pueden hacerlo trabajando? ¿Por qué no nos respetan? ¿Por qué no dejan que la gente pueda decidir libremente quién se pliega al... ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pero es por lo cual ya la mayoría de los argentinos rechazamos esta forma de gobierno, porque queremos ser libres, queremos que nos saquen la pata de encima. Pero bueno, igual, ojalá que... Va a ser increíble esto. Yo creo que no... ¿El recibimiento? No, no, no. Yo me acuerdo de Real Madrid-Boca, cuando venimos, juntamos mucha gente. Pero esto va a ser... Esto va a ser... Esto va a ser... No sé, no sé cómo... Espero que se apoyen en la ciudad para organizarlo, porque si se organizan ellos como hicieron el funeral de Diego, va a ser una catástrofe esto. Por Dios, pero... Porque no sé cómo van a ser para que circule el colectivo, porque va a ser... Esto va a ser una marea humana desde la Richeri de Ezeiza. ¿Acordate? La marea humana que se generó con Boca cuando volvimos de ganar a Real Madrid. Esto va a ser por 20. Esto va a ser apoteótico, apoteótico. El mundo entero está viendo las imágenes de lo que ya pasó ayer. ¡Gracias!